Desde Ecuador, Sudamérica Regresa una vez más Carlitos Pérez Esta vez vas conocido como el viajerito enamorado ¡Ay, qué rico! Esto es mi volumen 2 ¡Oyelo bien! ¡Ahora, canta viajerito! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! Linda pero machona, linda pero machona ¡Es mi linda huambrita! ¡Y para todas esas huambritas! ¡Machonas! ¡Fue a ver! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! Por las noches saliendo, en el día durmiendo ¡Es mi linda huambrita! ¡Y para que goce todos los productores de Producciones Pérez! ¡Internacional! ¡Ay, qué bonita eres! 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 Por las noches saliendo, en el día durmiendo ¡Es mi linda huambrita! ¡Eso es Carlitos Pérez! ¡Eso es Carlitos Pérez! ¡El viajerito enamorado! ¡Y duela a quien le duela! ¡Pero aquí estoy otra vez! ¡Cantando para mi gente del austro-ecuatoriano! ¡Eso! ¡Esto no es para que sepan! ¡Si no! ¡Pa' que lo aprendan! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Linda perro machona! ¡Linda perro llorona! ¡Es mi linda huambrita! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Linda perro llorona! ¡Linda perro machona! ¡Es mi linda huambrita! Y en esta partecita, para una persona muy especial de mi corazón Mayé, Nueva York, Andrésito Pérez, mi padre del alma Con sentimiento Ay, qué bonita eres, ay, qué bonita eres Pero siempre llorona, pero siempre llorona Es mi linda guamita Ay, qué bonita eres, ay, qué bonita eres Linda, pero llorona, linda, pero machona Es mi linda guamita Y esto va para mi gente de Cuenca Nabón, gózalo, gózalo Así de bonito, eso Y esto va solamente para ti, mi amor Gózalo, Cholita, gózalo Y esto es para que goce mi hermano Josecito Pérez Allá, en Norteamérica Y ahora, se va mi favor Música 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 Música